Las posiciones encontradas en el sector La Altagracia continúan, esto por la apertura de la planta de gas ubicada en esa localidad. Pues unos externan preocupación por el peligro que representa, otros en cambio no establecen objeción a que continúe operando. Sí, la suma de dinero que se ha dado a residentes de este lugar son las personas más bajas que viven en estos sectores, que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Pues nosotros las personas que tenemos uso de razón, pues no aceptamos esa dádiva, es una por ese lado. Otra porque en esa planta de gas, al frente de la planta de gas, hay una escuela que van niños. Otra, las comunidades no aceptan que pongan esa planta de gas por lo ocurrido aquella vez. Otra razón que hay, todavía hay señora y viejos y señores mayores sufriendo la explosión todavía, que todavía la tienen en su mente grabada de esa señora planta de gas. Y sabemos que aquí el dinero siempre se impone por encima de la masa pobre, pero este barrio prefiere morir luchando en contra de esa jodida planta de gas. Y nosotros lo que entendemos, que lo que decide la gran mayoría, eso es lo que se debe hacer. Tú has visto que hay mucha disconformidad y nosotros estamos de parte del pueblo. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con nadie, es solamente compromiso nosotros con el pueblo. Y por eso vamos a seguir luchando, por eso entendemos que lo que la mayoría decida es lo que debe prevalecer. Porque aquí ha habido mucho pánico, aquí ha habido mucha protesta, aquí ha habido mucho disgusto, porque aquí hay gente que han cogido dinero y que se han hecho los sordos y los locos, porque entienden que como hay dinero de por medio y le están pagando a alguna gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, porque viven aquí en esta comunidad y sufrieron, pero por amor al dinero han dejado que sigan haciendo lo que quieran. La situación se tornó tensa la mañana de este jueves, donde agentes de la Policía Nacional custodiaban el lugar para evitar enfrentamientos entre las partes. Soy parte de estas comunidades y no es como el maestro dice, que se han vendido por 5 mil pesos, porque esta planta estaba cerrada, que la tenía cerrada el bloque Cuesta Blanca, ¿verdad? La tenía cerrada entonces, ellos negociaron en secreto por una guagua de 37 pasajeros valorada en 1 millón 800 mil pesos. ¿Quién tiene la guagua ahora mismo? La tiene el bloque Cuesta Blanca. Mencióname los nombres. La tiene Fran y Ramoncito, que son los presidentes del bloque actualmente, que fueron puestos por el que estaba. Y es que según lo han manifestado residentes en este sector de San Francisco de Macorís, las posiciones son encontradas, unos en favor, otros en contra. Al punto que se habla de una suma de dinero para la reapertura de esta planta de gas. Para NTN Report, Joán y Paulino. ¡Gracias!